Ni los congresistas se salvaron de convertirse en las nuevas víctimas de la inseguridad ciudadana. En la siguiente nota, conozca qué congresistas sufrieron del robo de sus pertenencias en los últimos meses. No hay quien se libre de esto. De esta inseguridad incluso no se saben los congresistas. Nadie, nadie, por más congresista que seas. Ellos son congresistas de la República y aunque usted no lo crea, también han sido víctimas de la inseguridad ciudadana. Nunca me habían robado antes. En enero de este año, la legisladora fujimorista Leila Chihuahán sufrió el robo del celular que le entregó el Congreso de la República, cuando esperaba su auto en las afueras del Estadio Nacional. Estaba hablando por teléfono, en eso viene alguien, es alguien, me da un golpe por aquí, por este lado, o sea, me golpea, el teléfono vuela, así mismo película de Hollywood, el teléfono vuela, él lo agarra y se mete así, tipo zambullida a la piscina, a un carro que pasaba muy lento. El congresista nacionalista Teófilo Gamarra también fue víctima del arrebato de su celular, bajo la modalidad denominada el maquinazo. Cuando iba por la ruta hacia Santanita, carretera central, alguien tocó la parte posterior del carro y al voltear, alguien me sacó el celular de la camisa. Entonces ya fue difícil perseguirlo. Otro ingrato episodio fue lo ocurrido con la congresista fujimorista María Cordero, cuando realizaba compras por el centro de Lima. La semana pasada justamente estuve haciendo unas pequeñas compritas acá por Paruro y me arrancaron un monederito. De acuerdo a este parte policial, el monedero de la parlamentaria tenía dinero, documentos y un cheque por cobrar. Un intento de atraco a su vivienda fue lo que vivió el congresista Luis Iberico, cuyo inmueble ubicado en La Molina estuvo a punto de ser desvalijado. Ingresaron a una casa vecina que está en venta y por lo tanto está desocupada, y en horas de la madrugada, cuatro de la mañana aproximadamente, colocaron una escalera y ya se disponían a meterse a mi casa, aprovechando que es la hora del sueño, como dicen. Pero la que no dormía era marmota, así que marmota se puso a ladrar, detrás salió uno de mis hijos y luego nos levantamos todos, y los ladrones salieron escapándose. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, revelan que entre octubre del 2014 y marzo de este año, más del 17% de la población urbana mayor a los 15 años de edad fue víctima de robo de dinero, cartera o celular. Estadística de las que no se escapan nuestros congresistas. ¡Gracias!